Bueno, buenos días a todos. Bueno, este es un programita sobre un control MPC, pero con variables de desviación, con ese enfoque. Entonces tenemos que calcular PXX, la matriz PXX y la matriz PXU, que se van a utilizar, que vienen en la función de costo. Bueno, tenemos la planta, el vector B, este C, que además es 1, nada más que aquí ya está aumentada, y bueno, y D pues 0. Bueno, entonces aquí lo que hicimos, la ecuación, viéndola como de manera general, tenemos que es una U que multiplica la ecuación de lazo de control, que multiplica, según las ecuaciones de ayer, pues alfa por la XK, más la suma de alfa T, menos alfa T1 más T2, por la referencia, que es este... Esta ecuación que tenemos acá, en la línea 32. Entonces, K viene, como decía, de la función de costo. Esa, pues, es una constante que puede sacarse del for, para que no lo estemos, bueno, ustedes saben, ¿no? Calculando cada iteración. Este, la referencia, pues, la que nosotros decíamos, como lo hicimos a NY5, pues, y esta manual, pues, es un vector, ¿no? Si cambiamos, por ejemplo, a 7, pues, tenemos que cambiar esto. Este, y, bueno, el estado aumentado, que multiplica la K. Bueno, aquí tenemos K en vez de alfa, pero es, pues, mi nomenclatura para, pues, cada quien, ¿no? Es su lenguaje, su programación. Este, y tenemos ya después, digamos, es una vez que se resuelve el lazo de control. Vamos a las ecuaciones iniciales, ¿no? Donde tenemos que la U más delta U, pues, es la entrada de control que se va a suministrar. Este, y ya metemos a la planta este valor de U que encontramos. Este, para resolver, ahí, pues, ya, en este caso, este, solo hay una salida. Y, pues, es 1 y, pues, ya podemos simular este. Previamente también se calcula fuera de línea, digamos, por decirlo de alguna manera, este, de los valores de T1 y T2, que son, con esta ecuación, donde se encuentra inmerso ya el estado estable. Y la X, la A, de los estados. En donde, bueno, es esta ecuación, que aquí ya lo tengo. Ya una vez que se calcularon los valores, pues, ya lo comentamos. Ya podemos, entonces, llegar a cualquier referencia, por ejemplo, vamos a poner aquí por 7. Y ya, ay, como me fallo, es que comenté T2. Ah, bueno, y también la entrada de control, que gráfica. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Perro. ¿Puedes correr el programa de ayer? Sí. Y, por favor, grafica también la entrada. Ok. Es que moví algunas cosas. Ok. 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 Gracias. Ahí está. Ahí está. ¿Qué móvil que ya no sale? Ya. ¿Qué móvil que ya no sale? Ahí está. A ver. Ese es el de ayer. Ok, correcto. Bueno, si se dan cuenta, pues, en el de ayer no habían variables de desviación. Era directamente cuando metíamos la referencia. Y, pues, hacía el seguimiento de la, o, bueno, el seguimiento de la referencia, ¿no? Muéstrame bien la imagen, por favor. Yo aquí en mi pantalla no la veo. Ándale. Pues, el objetivo era llegar, poner la referencia a uno. Y esto se logra en el momento en el que la salida llega a uno y para que se mantenga en uno. Es decir, se mantenga en ese valor de estado estable. Se requiere una entrada de, podemos acercar la entrada para saber qué valor tenemos aquí. Punto 15. Se requiere una entrada de punto 15. Es decir, en el momento en el que cambiamos la referencia y se establece en la referencia, es un nuevo valor de estado estable para todo el sistema. Es decir, la salida está en uno, en estado estable, y la entrada para llegar a ese uno es de punto 15. Y, en este caso, como el estado o la salida es igual al estado, el estado en estado estable es de uno. ¿Correcto? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, en el programa que nos acaba de explicar Pedro. A ver, Pedro, pon tu programa, por favor. ¿Es el de ayer o el de hoy? El de hoy. El de hoy. El que acabas de explicar. Ah. Este, antes de correr propiamente la simulación, lo que estamos, lo que encontró Pedro fue precisamente los valores en estado estable esperado para la referencia de uno. Esta T1 es el valor en estado estable del estado aumentado. Es decir, el primer elemento corresponde al estado y el segundo elemento corresponde a la entrada, ¿no? Es el estado aumentado. Es así como lo tiene. Está aumentado el sistema. El nuevo vector de estados corresponde a la X y a la U, ¿sí? Y la entrada que calcula el sistema es el siguiente valor. T2, ¿no? Es el valor en estado estable esperado del controlador, ¿no? Es decir, uno, para que nos mantengamos en uno, se requiere una entrada de punto 15, como lo vimos en la gráfica anterior, y un incremento de control de cero. Que este va a ser nuestro nuevo origen. Que es precisamente lo que estamos haciendo. Estamos cambiando el origen. Estamos resolviendo un problema de regulación. El problema, como lo saben, los problemas de regulación es llevar el estado. Un estado inicial al origen del espacio de estados. Y lo que estamos cambiando es precisamente el origen de este espacio de estados. Es decir, cuando nuestra referencia es uno, nuestro origen se pasa a ese punto. Y vamos a regular en ese punto. Y, pues, las gráficas son similares, aunque no necesariamente son iguales, porque no son totalmente iguales los problemas. Este, sobre todo, tal vez se pueda ver en el transitorio. No sé si los picos alcanzan los mismos valores. ¿Los podemos comparar? Sí, voy a poner la misma referencia para compararla. Ahí está. Las referencias del programa. Pues, son parecidas, pero no. O sea, por ejemplo, el pico de la entrada, ¿no? En la parte transitoria, pues, es evidentemente más alto en la figura 4. No sé a cuál corresponda. A la clase de ayer, pues. Al de ayer, ¿no? Es un poquito más agresivo, ¿no? Y, bueno, la otra situación es de que, como comentaba Pedro, a ver, este, y, bueno, y vimos la semana, la clase pasada, lo que estamos penalizando en el ejercicio de ayer son los errores, ¿sí? Penalizamos los errores. Es decir, la diferencia entre la referencia y la salida, ¿sí? Si se dan cuenta nuestra Q, ¿cuántos errores tenemos? Pues, solo tenemos un error porque solo hay una salida, ¿sí? Y, este, entonces, nuestra Q es de... En este caso, al ser, este, una predicción de 5, pues, es de... Tenemos 5 salidas. No, perdón, tenemos una salida. Nuestra Q es de 1 por 1. Y al predecir por 5, pues, nuestra Q es de una... Debe ser una matriz diagonal de 5 bloques de Q. Que, en este caso, como son bloques escalares, pues, al final la matriz queda de 5 por 5 de Q. Y, en la de variables de desviación, estamos penalizando el estado. La desviación del estado. Y, en este caso, nuestro estado aumentado es de 2 por 2. Por lo tanto, nuestra Q es de 2 por 2. Y, al predecirlo en 5 pasos, pues, esto nos queda una matriz de 10 por 10, ¿no? ¿Sí? Las matrices... O, la forma de la función de costa y su respuesta quedan de la misma forma... O sea, tienen la misma forma, pero las matrices de predicción son diferentes. Porque aquí estamos prediciendo el estado. Y, en la anterior, estábamos prediciendo la salida. No sé si se alcanza a ver la diferencia. Ojalá y todo el mundo lo pueda hacer. Este... Y ya, después de que lo intenten, pues, mañana Pedro pasa el programa. Si no le sale, pues... Yo también lo hice, pues... Pero lo hagan con el avión. Con el avión, ¿no? Bueno, que empiecen con el avión en la primera. Lo que pasa es que en la... Bueno, ¿hicieron el del avión? ¿Alguien hizo el del avión? ¿Alguien hizo el del avión? Yo lo intenté, pero no me cuadran las matrices. Bueno, ese es el punto. En realidad, es que como está hecho... Como está hecho en este primer programa, está hecho muy ad hoc a lo que teníamos. Y, en realidad, aquí, precisamente por eso quería comenzar con algo muy sencillito. Y esta parte muy sencillito requiere todavía la parte de... De, pues, de escalar lo de las matrices. Las dimensiones, exactamente. Las dimensiones aquí, pues, dan muy sencillas porque casi todos son escalares. Son multiplicaciones directas, ¿no? Pero en el del avión, cuando cambian las dimensiones de las matrices, pues, obviamente, hay que también tomar en cuenta las dimensiones. Por ejemplo, aquí en el primer ejercicio de... ¿Puedes poner el programa de ayer? O no sé qué estás haciendo, Pedro. No, no. Tratando de seguirlo nada más. Bueno, pues, obviamente, estos ceros que aparecen aquí arriba no van a ser ceros en escalares, sino van a ser... Pues, yo no sé de qué diferencia... ¿Cuántos estados tiene el sistema? Un estado. No, no, no. Son cuatro estados. Son cuatro estados, ¿no? ¿Y cuántas entradas tiene? Son cuatro estados, una entrada, tres salidas. Son cuatro estados, cuatro estados, una entrada, tres salidas. Sí. A ver, aquí me están preguntando... No, siempre... A ver, aquí la pregunta de Juan José Áviles Espinosa. ¿En el caso de la desviación puede funcionar sin necesidad de considerar el sistema aumentado? Siempre puede funcionar sin considerar el sistema aumentado. O sea, igual en este primer programa podemos considerar entradas absolutas. Aquí la única situación es de que, digo, siempre se pueden, en vez de calcular directamente los incrementos, se pueden calcular directamente las entradas. Sí, sí se puede. Pero vas a encontrar, o sea, que no es conveniente porque la variación de las entradas es mucha y en muchas ocasiones o en algunos casos este tipo de estrategia da señales de entrada que oscilan mucho o que varían mucho de arriba a abajo, pues, oscilan mucho las entradas. Lo cual no es conveniente para la mayoría de los sistemas. Entonces, siempre se puede hacer sin necesidad de aumentar el sistema calculando directamente las entradas, sí se puede. Entonces, supongo que tú también lo hiciste, Juan José, lo de las variables de desviación. Sí, doctor, nada más que lo hice sin considerar el sistema aumentado, sino lo hice directamente con las matrices. Y, pues, no me cuadraban las dimensiones. Ya después haciendo un poco de ajustes ya fue que quedó, pero sin considerar el estado aumentado desde un principio. Ok, ok. Igual y si nos los enseñas estaría bien. Este, ¿puedo? ¿Compartir? Sí. Vamos a ver. Entonces, este... Presento una ventana. Ah, no, es una pantalla. Pantalla 2. ¿Se está viendo? Sí, adelante. Entonces, este... Aquí consideré el cálculo de la matriz, este, de... Extendida para las referencias y estados en estado estable. Propongo una referencia en dos, este, una matriz T, que es la que tiene las matrices T1 y T2. Considero las matrices ABC originales, no las extendidas. Este, aquí son las matrices de peso también originales. Calculo las matrices P, X, X y P, X, U. En este caso la matriz CE no afecta porque es un escalar de 1. Es correcto, ¿no? Es correcto. Aunque no debería estar. No debería estar, pero fue copy-paste para más rápido. Entonces, este... Ya después calculo una matriz LU, que es la matriz de valores alfa. Entonces después calculo la matriz DU, que sería el alfa por la referencia. Y entonces, este, inicializo los estados en el ciclo y voy actualizando la entrada U1 directamente con la fórmula que sería alfa por X, menos alfa XS por USS. Más USS, perdón. Y entonces ahí se va refiriendo la... El ciclo y ya después, este, pues, tengo el siguiente plot. Pero efectivamente es como usted comenta, la entrada U1, a pesar de que llega al estado, pues, sí se tiene un sobreimpulso muy fuerte. Entonces sí se está forzando mucho ahí el actuador, tal vez. Correcto. Este, aquí, pues, nada más les diría de que, por ejemplo, cuando calculan esas matrices de ganancia para el cambio de la desviación. A ver, si quieres subir tantito. Este, tú aquí, desde aquí estás, o sea, para calcular estas matrices estás proponiendo la referencia desde fuera del ciclo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí en este caso no hay, no hay, no hay tanto problema porque... ¿Dónde estamos? Referencia 2, ¿no? Ah, porque le pusiste de referencia 2. Y sí reguló a 2, digo, no lo sé. Sí. Ah, ok. Sí, en realidad, esta R no debería de estar involucrada en el cálculo. Ah, bueno, pues, aquí la estás poniendo, ¿no? En realidad estas XSS y USS que tienes aquí deberían de estar dentro del ciclo para que, pues, puedas cambiar la referencia en cualquier momento de la simulación, ¿no? Ahorita, pues, pues, es fija, ¿no? Pero, y así lo habíamos estado manejando, pero sí deberían de estar los cálculos de USS y USS dentro del ciclo para poder cambiar la referencia, ¿no? En caso de que, pues, sí cambiara, debería de incluirse aquí en el ciclo. Correcto, correcto. ¿Y tú hiciste la del avión? No, como estaba peleando con esta. Con esta. Porque sí me quedó la duda de si es extendido o no es extendido. Entonces, este, ya fueron. Sí, bueno, pues, ya siempre puede ser, pueden calcular entradas absolutas, pero no es lo más recomendable. Y, pues, estén, pues, muy bien. Excelente. Se presentó. Al contrario. Bueno, pues, ¿hay alguna duda en relación a esto que vimos? Bueno, lo siguiente que vamos a ver, bueno, yo voy a hacer lo del avión. El día de hoy voy a tratar de hacer ese del avión. No, sí, voy a hacerlo, ¿no? Y yo creo que ya la siguiente semana, no la siguiente semana, la siguiente, ¿qué dice? Para las dimensiones sin importar tamaño. Para que, este, no tengan ese problema que tuvo Ciclali, que no les dan la matriz aumentada, ¿no? Ah, es la matriz aumentada donde tuviste problema. Las, a ver, las P guión bajo, las P, X, B y P, X, W, entonces, ¿uno propone las dimensiones? No, este, no, en realidad, ¿a qué te refieres con proponer las dimensiones? ¿Puedes abrir el micrófono, por favor? Digo, ¿para qué me, para qué? No, lo que pasa es que esas dimensiones de Ciclali se las dan, el tamaño de las dimensiones de las matrices no aumentadas. Exactamente. Creo que la matriz aumentada le llamé a 1, C1 y B1, ¿no? Ahí están sus tamaños. No, pero bueno, en cierto, en cierta forma, sí una las propone, porque, o sea, las multiplicaciones de A por B y B por C, pues, obviamente no, uno no las propone, pero, pero sí propone los horizontes, tanto de control y de predicción, que sí, que sí estén, afectan las dimensiones de esas matrices. Así es. Yo me refería a las matrices aumentadas, nada más, no las matrices PXX y la PXU, sino las matrices ABC, en las que toman como base las A1, las C1, la B1. No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, supongo que sí, este. Bueno, pues, voy a hacer esta del avión, al menos en el, a ver, también tengo una pregunta. Adelante, Pedro. Sí, este, gracias. Nada más, este, con lo que comentaba ahorita, de que el, lo de la X en estado estable, que se debía de meter para poder cambiar la referencia al, al Ford, este, porque es, ya van inmersas en la T1 y T2, o sea, significa, bueno, o sea, ya van inmersas ahí, ¿no? Como tal. Entonces, este, no, a ver, el cálculo de esas matrices, este, puedes aislar la R, o sea, de hecho, yo siempre dije, saquen esa R, o sea, al momento de, de generar esas matrices, esa R, esa R queda como variable. ¿Sí me explico? Las matrices T1 y T2 son ganancias. Ajá. Sí, 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 sí. Ok. Sí, entonces, esa, esa, porque, porque la referencia puede cambiar a lo largo de la, de la simulación, y nada más se multiplican por la ganancia para, para encontrar el, pues, los valores estables esperados, en, este, en relación a esa referencia. O no, o no, o no sé, no sé si esa es la pregunta. Ajá, sí, este, sí, 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 estaba, me generó la duda de, porque, bueno, mi ecuación donde está T1 y T2, o sea, la del lazo de control, bueno, pues, eso está dentro del Ford, ¿no? Este, que multiplica acá, o no, por la ganancia. Este, pero me quedó la duda si debíamos meter el cálculo de T1 y T2 al Ford, pero, pues, no, porque esas solamente también son constantes, esas no van a variar. No, no, en realidad es importante que, 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 que vean esta parte de, de las predicciones, este, ahorita lo estamos haciendo con sistemas lineales, pero estrictamente hablando, o sea, se, se podría hacer sin problemas para sistema, para una, para una expresión no lineal de un sistema, ¿sí? Nada más de que no les van a dar, pues, las formas, este, tan, tan bonitas como, como las tiene el, o, bueno, no bonitas, sino uniformes de alguna manera, o sea, o, o no es tan fácil generalizar, este, pues, en el caso no lineal, ¿no? O sea, puedes predecir, seguir la misma metodología para encontrar el, este, pues, la, 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 la proyección, pues, en el tiempo de, del sistema y después minimizar también la función de costo. Este, este, si es, puede ser, puedes, al final de cuentas te va a dar no lineal, pero, pues, siendo una, una, este, pues, no teniendo restricciones, igual, y se, se puede derivar, igualar a cero y sacar los máximos y mínimos, ¿no? De la, de la función para poder encontrar, pues, la optimización de la, de la señal, ¿no? O sea, pero es importante conocer el, el método, ¿no? Este, ya mañana, pues, la intención es, es introducirle las, las restricciones. Mañana, mañana lo vamos a hacer, este, igual se lo vamos a incorporar, incorporar al, al, a este pequeño programa que ya hicimos, ¿no? Y, pues, aquí, pues, nos están poniendo la generalización de, bueno, al menos en, en lo que viene siendo el modelo aumentado, digo, yo no creo que cual, que, que, que ustedes tengan problemas para generalizar eso. Pero, pues, yo lo que les digo a los que empiezan, lo, lo ideal es hacerlo a mano y no tratar de generalizar, este, al menos en un primer intento para ver cómo, cómo quedan las cosas y ya después de, de que esté bien entendido, pues, ya pueden hacer su programa que generalice la, la, pues, la, la producción de las matrices de predicción, que en realidad se hace con un par de force, este, pues, se anidan ahí y puedes, puedes, puedes generar todas las matrices, ¿no? Pero, pues, para no cometer errores de entrada, pues, igual y lo pueden hacer, este, pues, manualmente, total, pues, poner las cinco, cinco líneas, ¿no? No quita mucho espacio ni tiempo, ¿no? Y en el problema de, del avión de Majovski creo que andaba, andaba, este, en, digo, no, no me acuerdo, no lo vi en el, en el, en el, en lo que pusieron ahorita en el chat, este, en este del, en el que está aquí en el Telegram. No viene, no viene, o sea, veo que está el modelo, ¿no? Pero recuerdo que había, o sea, que, que daban la referencia y también daban el, el horizonte de, que había que utilizar y el, pues, el de control y el de, y el de predicción. Este, ese no lo, no lo pusieron. Tienen el libro, ahí en el libro viene. Pero no tienen el libro, ahí pégalo. Ya tienen el libro, ya tienen el libro. Ah, bueno, pues, si ya tienen el libro, lo tengo que buscar yo también. Yo quería que lo pegaras. Ahí están en el chat, en el chat están los tres libros. Ok, bueno, entonces, este, pues, algo más que veamos así rápidamente. Nada más, nada más. Hagamos el avión. Pues, de una vez, hace el avión. Alguien que comparta su pantalla. Yo no tengo, no tengo más laptop. Lo puedes hacer en sila. Bueno, a ver, ¿dónde, dame el, dame el, este, el, el link, el de cloud? Ese. El sila. Cloud estaba fallando ayer. No sé si, si el otro funciona, el normal. Normal son 200 megas, descarga de volada. ¿Qué? 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 Sí, el cloud sí que sigue sin funcionar. Sí, no, no funciona. Y la verdad es que aquí en la casa sí he tenido, o sea, tengo problemas. Y además, ahorita andan dos en clase y yo. Sí, alenta mucho el. Ah, bueno, ya me están comunicando que los vecinos también están conectados a nuestra red. También están en clase. No, pero pues yo creo que para mañana ya, porque ya lo puse a descargar bien, pues. Bueno, también voy a traer el del avión. Espero, espero que me dé tiempo. Bueno, bueno. ¿Estás todavía por acá? ¿Yerbo? Sí. Ah, bueno, este es el del avión. Esta es la matriz A. La matriz B. Aquí le llamé a uno por facilidad para las matrices aumentadas. Ok. La matriz C. Luego, para no meter por broncas, saqué las dimensiones de la matriz A, la Y y la U, ¿no? Y este, para construir luego las matrices aumentadas de forma automática, ¿no? Que es lo que yo decía hace rato. Ahí están, ¿no? Ahí están las matrices aumentadas. Aquí está la matriz PX. Y tomando exactamente el mismo para no cambiar el programa por lo pronto, el mismo horizonte de predicción. Ok. Y el mismo horizonte de control, ¿no? Para no meterme. Ahí está. Entonces, aparentemente ahí ya está, ¿no? Sí, ya está. Entonces, este, X, bueno, ya las estoy inicializando en cualquier cosa, ¿no? Estoy poniendo punto 2, 20 y 0. Este, por, por decir, U igual a 0. Entonces, este. A ver, espérate, ¿por qué por 5 eso? ¿N y X es N y X? No, 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 no. Estos son los que están ayudando ahorita las dimensiones, ¿no? Q y Y. Q y Y. ¿Está bien? Pues tenemos Q es 15, ¿no? Pues son, ¿de qué dimensión? ¿De qué tamaño es la dimensión? Son tres salidas. No, el estado, tres salidas, tres salidas exactamente por 5, 15, ok. Por 5, 15, ¿no? Y el otro son, este, una entrada. Una entrada, son tres. Pues por tres, son, por tres serían tres, ¿no? Porque la usan de presión es que tienen razón, aquí sería tres. Este, y ya. Entonces, en teoría, pues ahí debería ser algo, pero aquí no está. No, pero la referencia está mal. Ah, ok, la referencia también hay que hacer matrices, ¿no? Referencias serían, estaríamos hablando de, bueno, aparte hay que multiplicarla por un vector, ¿no? Por una matriz de unos, ¿no? ¿Por qué de unos? Para que quede, pues, una referencia de, aquí tenía, sí, ah, bueno, no, 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 tienes razón. La referencia, ¿cómo la pongo? Pues no sé cuál es la referencia. Cero, cuarenta, cero, es la que marca aquí el libro. Pues ponle cero, cuarenta, cero. A ver, ¿dónde está? Sí, dice, este, setpoint es cero, cuarenta, cero, ¿no? Para acá mayor o igual que cero, y no sé qué más, de nuevo lo cambian. Traspuesta. Pero, pero, ¿qué no esta debe ir a la, o sea, la dimensión de esta referencia no va también en relación, o sea, cinco veces hay que repetirlo, ¿no? Sí. Hacia abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, ahí está. Ah, bueno, el sistema no lo he puesto. Ponle a, a uno, ¿no? A uno, tienes razón. A uno, más de uno por U. Aquí, U de K. U de K más uno, ¿no? Aquí, C uno por aquí. Ahí está. Espérate, falta la asignación ahí. No le vas a poner dos puntos. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Dos puntos, dos puntos coma acá más uno. Ah, sí, 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 porque aquí sí es vector, ¿no? Igual en Y, ¿no? Y dos puntos coma acá más uno. Vale, entonces Y, aquí quiero inicializarlo. Y igual a C uno por X. Pues en realidad no se necesita, ¿no? Pero para no volverlo a poner, es que como toma el siguiente vector, es que no le pone cero en automático. C uno por X, aquí me está marcando. Ah, aquí son cuatro estados, ¿no? Me está faltando un estado. No. Son cuatro estados. Es que en la matriz A son cuatro y le estoy poniendo tres nada más. Ah, ok, ok. Aquí. Aquí está marcando un error. En esta. Aquí falta uno. ¿Cuál? ¿Cuál falta uno? Aquí, si va un estado más, pues aquí falta un estado. No, pero ¿por qué? A ver, puedes multiplicar PX. Eso da 15, un vector de 15, ¿está bien? Ok. A ver, vamos a ver aquí. Esta por esta, multiplica esta por esta, multiplica, ¿no? Sí. Esta está bien. Esto no debe de haber problema. Esto está en problema. Esta por esto, multiplica. No hay problema. PX por esto. Aquí está el problema, ¿no? Esta de acá son las X. Ah, esto es de los dos puntos. Ah, sí, sí. Es que es aquí dos puntos coma, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, ya lo hizo, ¿no? No, esta cosa. Aquí me hace falta un 1. Aquí me falta un 1. Aquí se me fue algún 0. Aquí falta un 0. Ahí está. ¿Por qué? Ah, ya lo vi. Bueno, ahí está. No lo estabiliza. Bueno, pero ahí debe haber un problema de este... A ver, vamos a checar. Pues ponle el horizonte de 5, de 10. Ah, la mecha, pero tú qué pena lo ponemos, ¿no? ¿Y qué horizonte de control piden? 5. Aquí, a ver. Dice, el delivator, el límite, 40 metros, la longitud se pone, con un ángulo de 0, la referencia. 3. O sea, el horizonte de predicción de 10 y el horizonte de control de 3. A ver, ¿pero qué es HW? HW, el error de penalización del error. Sacking errors, al menos over the whole prediction. Yo supongo que debe ser otra cosa, ¿no? Sí, habría que checar qué es. Porque no hemos visto. Ajá. No, 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 pero es que ni yo sé qué es. Habría que ver qué es lo que, a qué se refiere con eso. La penalización del error, no sé qué sea. Supongo que es algo que no hemos visto, pero independientemente de eso, es algo, ajá. Pues debe de funcionar. A menos que yo me haya equivocado a calcular, al pasar alguna matriz. 1.28. Está más fácil aquí. Bueno, lo checamos aquí. A ver. 1.28. 0.98.00. ¿Por qué le puse 0.3? No, está bien, ¿no? Es que es a 1. 0. 0.1.0, menos 5.42.93, 0, menos 1.83, 76, 0, menos 12, 128, 128, 0, 0. B. Menos .3, 0, 17, 0, 1. Sí. Aquí está mal. Aquí estoy moviendo mal la salida. ¿Por qué? La salida va. No, está bien, ¿no? No, está bien. Sí. Sí, puse C1. Sí. Sería eso. ¿Y sí está bien? Sí, de todas maneras, independientemente de eso, pero ponle el horizonte de 10. Bueno, pues ahí voy. Está hacia abajo nada más. Sí, ya voy a hacer un script para hacerlo en automático. Porque si no, está. 3, 4, 5. 6. 7. 8. 9. Oye, yo no puedo creer que me diga que esto nació en la industria. Sí, para empezar a hacer esto computacionalmente hace muchos años, no veo cómo lo hacían, ¿no? No, sí, sí nació en la industria. Además, pero no utilizaban modelos. Bueno, sí utilizaban modelos, pero utilizaban respuestas al escalón como predictores. Aquí sería 30, ¿no? Que es 4 por, son 4 estados, 5 estados. No, ¿son cuántas salidas? 5, en el sistema aumentado quedan 5. Ok, 30, ok, está bien, está bien, está bien, está bien. Y aquí el horizonte de control no lo he cambiado. Espérate, no, falta el otro, el PYU. Ah, bueno, es que sí, ya cambian las. No, pero ¿dónde vas? Nada más en la última línea. Repítela 5 veces. No, pero ¿aquí también vamos a aumentar el horizonte? Sí, no, pero no de control, solamente las filas. Ah, ok. Punto y coma. Sí, ya te entiendo, sí, 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 sí. Punto y coma. 3. A ver ahí. 3, 4. Ya no se lo aumenta, ¿no? Sí, 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 sí. 5. 5. 4. 3. 3. 6. 6. 5. Ah, te decía, yo no veo cómo esto nació en la industria o sí. Para empezar, tener modelos de este tipo en la industria, no veo cómo los tengan, ¿no? No, porque son de un escalón. Con respuestas al escalón. Eran para más para sistemas estables, sí. Para modelos de tipo calentadores o algo así, ¿no? Sí, algo así. 6. Uy, ya me faltan 2. 1. 1. Ya está, es el último. 8. 7. Cierra el... No, ya no, ya no. ¿A dónde más? ¿Por qué no? Ya está n menos 1. Ya está ahí queda. Son 10 filas nada más. Ah, sí. Sí, porque es n menos 1, ¿no? Sí. Bueno, y aquí... Bueno, ahí está. Pues aquí cambia algo la matriz R. Sí. Repítelo. No, esa matriz de R no, la R de minúscula. Sí, queda de 30, ¿no? La referencia. La referencia, te voy a ponerlo 10 veces. 1, 2, 3, 4, estaba 5. Solo pongo una referencia y la concatenas así, nada más. 10, ahí está. Más fácil hacerlo así. Ahí está. Sigue sin controlarlo. No sé. No sirve, el control apetitivo ahorita lo voy a poner. No, claro que sí sirve. Ahí lo voy a hacer. Ya son mis 9. Dijiste que tenías hasta las 9 y media, pero ya te queda media hora. Aguanta, aguanta. Pues espérame, tengo que hacer una parada técnica. Bueno, pues mientras vemos ahí a los expertos en control predictivo, los estudiantes que están haciendo sus testígenes, se pueden resaltar más rápido. O si detectan algún error, ¿no? 0.5 marca ya. Eso lo va a hacer todavía más. 0.5 marca ya. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Estabas trabajando este ejemplo o lo trabajaba ayer? Bueno, bueno. Sí, bueno, bueno. Creo que ya nos quedamos solos porque no que nadie contesta. ¿En serio? A ver. No, pues Esban, ahí tiene el micrófono abierto. No, todos están concentrados haciendo el programa. Sí, ¿verdad? A ver, vamos a dar una revisada. A ver, aquí no leí. Bueno, aquí incluso trae restricciones. ¿Ya viste? ¿Dónde? El ángulo de elevación es limitado a unos menos 15, puntos 162 radianes. ¿Pues en qué estén? ¿En qué? Ah, es el 2.7. Ah, pero ese ejemplo inclusive debe tener solución. Aquí está la solución. Esa sí debe de dar. O sea, se alcanza los 40 metros. Y aquí está, aquí están las restricciones que le pone al ángulo del elevador. Este. Y bueno. Elevator y. O sea, sí trae. O sea, con el método de Masiyoski sí funciona. No, con mi método es el que está mejor. ¿Cómo le dices? Un tiempo de muestreo de 0.5, un horizonte de proyección de 10, un horizonte de control de 3. Ya lo teníamos más fácil. Este tracking error, si no sé qué cosa sea, sobre los horizontes H1, pero como es 1 da lo mismo. Supongo que no afecta. ¿Y quién sabe qué es eso de? Habría que checar qué es eso de. Este tracking error. Sí. Finalización del error, sobre todo el horizonte de proyección, es de 1. Las Q son, son identidad, 3, 1, como los tenemos también nosotros. Entonces, algo quizás estoy haciendo mal acá. Sí. Estas cositas. Luego me he encontrado que estas cosas sí, sí afectan. ¿Ves? O quizás haya que calcularla, esta del inicio, ¿no? A ver, ¿de qué estás hablando? Yo no sé bien, ¿no? No, pero no. Me parece que esta delta U es muy grande, ¿no? Mira. Se va a hacer por 10 a la 45. En el primer instante de muestreo, entonces, pues obviamente lo están estabilizando. Ah, no, ahí está bien. Ya se va cuando se vuelve inestable, ¿no? Aguanta, aguanta. O a menos que así lo tenga en continuo. Que este sistema esté en continuo y nosotros... Sí es continuo. ¿Cómo sabes? Aquí está, punto. Ay, bueno. Vamos a convertirlo discreto. ¿Puedo? Déjame ver, déjame ver el... Es continuo, mira. O sea, hay que pasarlo a discreto, ¿no? A ver, pero ¿cómo sabes que es continuo? Dice X punto. Está derivado. Pero, ¿y no dice el tiempo de muestreo? Estamos aquí ya. Tiene una vez a ver si así funciona. A ver, ¿no es el tiempo de muestreo? Punto 5. Ahí lo dice. X de dos puntos como acá más TS por... No, 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 no. Pero estás equivocado porque estás... Lo tienes que discretizar desde antes porque... Por las que... Aquí es una cosa la simulación y otra cosa son las matrices de predicción. Lo discretizamos. Me voy a llamar entonces a C para que tenga yo mis mismas A1, B1 y no cambio yo nada más. Exactamente. Aquí se necesitó la D, por eso trae la matriz D, ¿no? Ceros de 3,1. Entonces... D, D, D. Vamos a poner... CIS discreto. Bueno, primero hay que convertir el estado, o sea, espacio y estado, ¿no? CIS continuo, igual es espacio. A, B, B, C, D, y luego CIS discreto, igual a SS, coma, tiempo de muestreo, que va a ser punto 1, le puse yo ahí, para no cambiarle nada más allá, y... Retenedor 2 del 0. Ah, bueno, aquí es continuo tu discreto, ¿no? Discreto, CIS continuo. Ah, la D no está. Ah, bueno, no estaba ahí. ¿Está? ¿Está? Ya está, ahora sígnaselas a A1, A2, A3. Algo puse mal, algo puse mal, no lo hizo. En C2D puso CD2. Ah, perdón, CD2. Ahí está, ok. Entonces, A1 igual a CISD.A. Ándale. A, B, C, C, D. Ah, este se llama AC. AC, C, C. Ahora sí. No. Ahorita lo voy a hacer. Tampoco ha funcionado. A ver, espérame, espérame. ¿Cómo está eso de que está en... Está en... El ejemplo está en tiempo continuo. El tiempo continuo, ok. Ajá. O sea, estas matrices son continuas, hay que pasarlas a tiempo discreto. Pero además dice que está a cuánto. ¿Dónde está el tiempo de muestreo que no lo veo? Aquí dice tiempo de muestreo de 0.5. Le puse 0.1, o sea, no lo va a afectar, al contrario. No lo... Sí lo afecta en cierta medida. ¿Por qué? Porque... 0.5. Sí lo afectan en los horizontes de control y de predicción. Porque no es el mismo tiempo que cubre. Pero bueno, de todas maneras, este... No, no... Está mal lo que... Está mal lo que te está... Lo que te está saliendo. Sí. Ah, pero ¿sabes qué no has cambiado? Ah, no, sí lo cambiaste, ¿no? Sí. No, nada. Te voy a decir que está simulando el continuo. No, no, sí le puse ya aquí en discreto. Aquí ya estaría en discreto. Lo que sea que valga A1, que vale eso. Lo que sea que valga B1, que vale eso, ¿no? Oye, pero bueno, en este caso es... En realidad no importaría que el sistema esté en continuo o en discreto, ¿no? Porque al final de cuentas es una ganancia nada más lo que... Lo que se le está multiplicando. No, sí, sí importa. O sea, bueno, si estás controlando un discreto con un continuo, claro que sí importa. No, pero si fuera un integrador o fuera como un PID que tiene un derivador de integrador, sí, pero esta es una ganancia. No importa, pero las ganancias afectan. Igual y lo estás inestabilizando. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, la cosa es que no jala. Algo estás haciendo mal. emotion bom. Estoy copiando, ¿eh? ¡Hello! Estoy copiando, eh. Estoy copiando, ¿eh? Estoy copiando, ¿eh? Bien. Estoy copiando, ¿eh? Gracias. A ver las gráficas de Majovski, por favor. Aquí está. A ver, un segundo. ¿Cuál es la entrada? ¿El pitch? ¿El altitud? Ah, no, este que está aquí abajo, ¿no? Este es el, lo que está restringiendo es este, ¿no? Lo restringe entre 15 y menos 15, el ladrón. Pero... El elevador, perdón, el elevador. El elevador es la entrada. Y esto se va, ¿en cuánto tiempo le estabiliza? En 12. 5. Ok, este es el pitch. Ok. Pásame tus matrices de predicción. El PXU y el PXY, por favor. ¿Te las copio? Sí. ¿No te pasó todo? No, pues porque algo tienes mal. Pero el chat se corta. Ah, no, está bien. ¿Cómo se comen? Ah, ok. Bueno, ya dejé de compartir por si vas a compartir este algo, ¿no? Bueno, ya dejé de compartir este algo. A ver, déjame ver otra vez tu programa, por favor. A ver, te lo paso si quieres ahí. Bueno, te lo paso por el WhatsApp para que quede... Para que los chavos lo hagan, pues. Porque si no, luego no lo hacen. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias. 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 Tiene que reiniciar él. Dame un segundo. Algo está este. Bueno. Estoy ahí. Córrelo. Córrelo y muestra. Sí, sí. Voy. A ver. Voy. Córrelo. Córrelo y muestra. No corre. ¿Cómo no va a correr? No corre. A ver. Muéstrame tú. Muéstrame. Aquí te faltó un por. ¿Dónde me pasó? Te faltó un por. En la línea 66. Dice Array 1. Mospipositivo Logical Values. Algo está marcando error también. Array 1. Mospip. A ver. Está aquí. A ver. Vamos. Esto está bien. Esto está bien. Aquí te falta un por también. Digo un par. ¿Eso no lo modifique? No, pero es que se debe ver cuando se copia del WhatsApp. Yo creo que se debe ver. Ahí está. Sí corre. Sí lo estabiliza. Mágicamente. Sí. Pues ahí está. Pero. A ver. Comparalo con la gráfica. Es diferente este programa. No lo sé. Nada más modifique el que yo hice ayer. Sí. Nada más le puse tus matrices para no copiarlas. es lo mismo porque es un escalamiento de tiempo yo no veo nada diferente si nada más el tuyo no funciona es la diferencia este quizás no este es lo mismo es 3DSR solo que ahí he puesto mal esto con tantas R ok, yo he puesto mal esto a lo mejor no, no era eso cuando ya lo checaré que había de mal pero bueno, lo importante es que si funciona pues si siempre funciona ahí está el ejemplo del avión entonces que le quede pues de tarea a todos a todos para que pues se hagan el del avión y hagan el de con el método de desviación también este mismo ejemplo ok ahora si ya estamos por cerrar porque ya se nos va el doctor preguntas que tengan nos quedan 10 minutos de preguntas y respuestas no se cohiban hay que aprovechar si lo descritizaron si, si lo descritizamos doctor Guillermo dígame por ejemplo para una referencia variable igual se hace lo mismo si es lo mismo lo único que lo único que es que este programa mira es más puedes poner el programa que te pegue por favor o bueno por favor es más puedes poner la anterior por favor o cambié la referencia cambé la referencia pues ahí 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 está ahí ahí lo había puesto solo cambie la referencia de abajo así es vamos a ponerle si es mayor que 20 que lo ponga a 15 a 10 Y si no, que lo deje como estaba Y estamos haciendo un cambio de referencia Espérate, espérate, no estás haciendo un cambio de referencia, sí ¿Por qué no? No le pusiste el else No necesita llevar el else O ponlo arriba, ponlo arriba, antes del if Ah, sí, sí, si lo estoy dejando en 40 Tienes razón, ahí es Ahí está Ahí debería estar haciendo un cambio de referencia Pero no sé cuánto, a ver, espérate Ah, no, no, es que no me está simulando hasta 20 Exactamente, pues No, pues ponlo antes Ahí está, ahora sí Ahí está 20 y aquí es el cambio a 10 Ahí se alcanza a ver que aquí están 10 10.00048 Entonces nada más es Pues ponerle los Que requieran O sea, esa es la simulación, pues, en sí O construir, por ejemplo, si es un Podríamos aquí ponerle una señal Este, que de círculo, ¿no? Con un seno y un coseno Podrías hacerle una Que esté dando vueltas Creo que en los apuntes Que tenemos de la materia Por ahí se hace una señal Con senos y cosenos, ¿no? Para controlar el TVTool Esa misma se lo pueden poner acá, ¿no? Es Por facilidad Aquí, pues, se puso Un setpoint fijo Para no estar programando más Sí, el chiste era hacer un ejemplo Muy sencillito Para que Pues para que no se enredaran Con tanta programación Doctor Dígame Doctor Guillermo Dime Por ejemplo Las matrices Que se proponen O sea, las dimensiones Que son P y A P y A Creo que nada más Sí ¿En qué En qué En qué Mejora El estar aumentándola? Mira Para comenzar En este momento A ver ¿En qué se mejora? El aumentar el horizonte De predicción Pues te hace conocer Más hacia adelante Cómo se va a comportar El sistema Mientras más variables De decisión tengas Más grados de libertad Tienes para 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 modificar El comportamiento Del sistema Y poder Llegar a la referencia De una mejor manera Es decir Con un menor costo posible Si se compara De forma global Es decir Un mismo sistema Con un horizonte De control de 3 Y un horizonte De control de 10 Si compara los costos El de 10 Va a tener Un costo mucho menor Que el de Que el de 3 Que es lo que estás buscando Estás tratando De minimizar El costo Ahorita En este instante Inclusive Bueno Hasta cierto punto No estamos haciendo mucho Porque Porque No hay No hay Estén Restricciones En el sistema Sí O sea De hecho Esto todavía Se va a poner mejor Estén Pero bueno La idea La idea De esto Es de que ustedes Ustedes mismos O sea Sería bueno Que hicieran el ejercicio De estar modificando O sea Por ejemplo Este mismo ejemplo Estén Reduzcan los horizontes En vez de tener Mantenga El horizonte De control en 3 Y pónganle 5 Pónganle 10 Pónganle 15 Pónganle 20 Para que vean Cómo Cómo afecta Sí Oye ¿Qué pasa si movemos El horizonte de control? ¿Qué mejoraría? Si te pongo por ejemplo 5 o 10 Muévelo No, no Digo pregunto Porque no lo voy a hacer Porque es un montón De matrices Pero En teoría Hasta que haya Mi código ya En automático Pero qué O sea ¿Qué modificaría? O qué esperaría yo Ver si el horizonte De control Por ejemplo Lo muevo a 5 O a 10 ¿Una mejor estrategia Para llegar a la referencia? ¿A un esfuerzo más suave? Mira Por ejemplo Ahorita no lo ves Pero escúchame Ahorita no lo ves Pero por ejemplo Una vez de que se pongan Las restricciones Las restricciones Restringen La cantidad O la El número De condiciones iniciales Que pueden ser estabilizables O sea Que se pueden llevar A la referencia ¿Ok? Cuando O sea Ok Estamos de acuerdo Tenemos un horizonte De control De 3 Y un horizonte De predicción infinito ¿Ok? Tenemos un cierto número De Estados Condiciones iniciales Que podemos llevar A la referencia ¿Ok? No todas son posibles Porque no todas Van a tener solución La 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 función De La El problema De optimización No No siempre va a ser Posible Ser resuelto Con todas las condiciones Iniciales ¿Ok? Cuando vas aumentando El horizonte De control Aumentas La cantidad De Condiciones iniciales Que pueden ser Llevadas a la referencia ¿Sí me explico? Entonces amplías El Número De condiciones Iniciales Que pueden ser Llevadas a la referencia Mientras más mejor Es decir Tienes más puntos De Estén permitidos Donde puede Ser tu sistema Pues inicializado Y de ahí Llevar Llevarlo al origen ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, sí Entonces Ya va a quedar más claro Cuando háganme Ejemplo No, o sea Pero de una vez Lo pueden ir haciendo O sea De una vez Puedes ir modificando O sea Yo Eso es Es una Es algo Que tendrían que hacer O sea Modifiquen Dejen todo fijo Modifiquen El horizonte De predicción Verán que no afecta mucho O si afecta mucho Después Dejen el horizonte Fijo De predicción Fijo Mueva en el horizonte De control Nada más De que Obviamente Mientras más grandes Están los horizontes Más Estén Más cuentas Hay que hacer Que pues para ustedes Igual en este momento No No representan mucho Pero pues Al final Pues Cuando se pongan Un algoritmo En donde Todo esto Se tenga que estar Haciendo de forma Recurrente Pues Pues Obviamente Va a aumentar El número de cálculos Y cuando se ponga En un algoritmo Que requiere Solución numérica Y no nada más Son números fijos Aquí se pueden calcular Cuántas operaciones Se hacen Pero pues En un algoritmo Numérico No necesariamente Este Pues va a terminar rápido Bueno Te lo agradezco Este 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 ¿Cómo se llama? Del avión Ya Pues tienen El código básico Ya El base Ya Ustedes Que lo adapten Si no Pues ya al final Del curso Pues ya Se los pasa Se los pasamos Digo yo no los tengo Guardados De todos modos Muchas gracias A todos Nos vemos El día de mañana Hasta luego Guillermo Oye una pregunta Este ¿Qué ejercicio es el de Ah bueno Ahorita lo copio Quiero Entonces Todos Nos vemos Hasta luego Cuídense Bye bye ¿Qué ejercicio es el de Que ejercicio es el de Gracias. 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 Gracias.